No pasa nada Ya llevas bien, Nica A ti, no te subiste, eh Aplaudo Bravo Aquí, mira, como te subes Te subo Aquí, mira, nomás No, 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 ya Porque hay alguien que te quería someter por las pinches vacas Y aquí te haces el piquito No se le ponga aquí Sube, te subes A ver, que música atrás, ahora Que no se le ponga atrás y me la Yo te subo, a ver, para tomarte una foto Hazte para acá El Pedro se quería subir Si me subes, te subes conmigo Dice que quieres saber cómo se va a subir Hasta para atrás Súbete, Pedro, para que a ver si se sube el Dilan No, digo que se sube la gema O sea, que él sube un plebe Si Y la verdad que no se le ponga atrás a los Hazte para acá, Katia Háganse para acá, porque los va a patear ¿No se le ponga atrás a los vete? Gracias.